De los corridos se llama La Pantera, legado 7, banda de la selección de Los Ángeles, márquenle mi compa Cacerolo Le apodaron La Pantera, que en el brazo trae grabando una igualita en tinta negra La escuela no le gustó, pues pa' amarrarle una navaca, un patras verdes no se ocupa ir a la escuela Hoy le encantan las peleas, un buen gallo me acelera, así es como es La Pantera Dar la vuelta al manzanillo pa' tomar un par de amigos, los que traigo aquí conmigo Con los huevos que me cargo no se ocupa andar manchando pa' seguir haciendo ruido Aún realmente he detenido, sigo activo en el presidio, un ángel está conmigo El mochila, cien paquetes en los carros, por los trenes no importaban Hasta Añoa llegaban en Santana, apestecaban también en Guadalajara De Jalisco es el amigo, no es corriente ni tan fino, es amigo del amigo Como le encantan las damas, mujeriego siempre ha sido y vago desde morrillo En un palen que un domino, en Colima con amigos, hasta que fui detenido Me reventaron la casa a las cinco de la mañana, no me dieron tiempo a nada Dos meses pa' Navidad, el dedo no pudo esperar, la envidia ya se lo chingaban Y con la de A me delataban, no me quitaron la chamba La Pantera es la que manda El mochila, cien paquetes en los carros, por los trenes no importaban Hasta Añoa llegaban en Santana, festejaban El Pantera pa' servirles a los pa' tus camaradas